... ... ... ... ... ... ... ¡Corre! ¿Qué? 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 ¡Para! ¿Qué? ¿Todo bueno? 1, dale Arriba Dale Más fuerte la chavita Lucha seca ahora del El rodillo Buena Dale Bien Llega Buena Llega 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 Buena Ahí también está Dale Dale Arriba Bien Llegas Buena Arriba Bien Dale Buena Dale Buena 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 Fuela Buena Buena Uf Bien. Dale. Bien. Bien atrás. Dale. Bien. 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 Buena. Bien. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bien. Bien. Dale. Dale. Buena. Buena, muy bien. Bien. Se vuelve a otro sitio. Bien. Buena. Bien. Buena. Dale. Buena, justo. Buena, muy bien. Buena, muy bien. Buena, muy bien. Buena. Buena. Seis repes seguidas, ¿vale? Buena. 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 Quieto, dale, arriba, eso es, vamos, buena, dale, primero largo ahora, bien, quieto, ahí, buena, 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 muy bien, dale, buena, esa es, toma, buena, arriba, ahí, vale, ahora mía, esto, otra vez al corto, largo dos veces, arriba, quieto, a largo, buena,